Como saben ustedes, el criterio para determinar si la Comunidad de Madrid podía optar a pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, bueno, pues ha desatado una auténtica guerra política. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no era partidaria de dar ese paso, consciente de que la capital, por su numerosa población y características, no debía abordar todavía un escenario de mayor relajación de las limitaciones. Sin embargo, su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, sí era firme defensor de iniciar el proceso. Finalmente, ese fue el criterio que se impuso, lo que llevó al gobierno madrileño a solicitar su cambio de fase. Eso provocó ayer la dimisión de la directora de Salud Pública de la Comunidad, Carmen Yolanda Fuentes, que no compartía esa decisión. Ante estos hechos, el vicepresidente Pablo Iglesias ha querido aprovechar la discrepancia como arma política contra Isabel Díaz Ayuso. No deja de ser curiosa que haya sido justamente él quien acuse a la presidencia madrileña de querer hacer publicidad de su imagen a costa de la salud de los ciudadanos. Creo que los números son evidentes y creo que la gente está escandalizada de que algunos pretendan ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como salvar vidas. Que el gobierno de la Comunidad de Madrid haya pretendido hacer propaganda con algo tan serio como salvar vidas, pues en fin, creo que eso cuando llegue el momento los ciudadanos lo sabrán juzgar. Gracias.